Así es Daniela, buenas tardes. Nosotros nos encontramos en el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde en el día de hoy se está realizando una reunión con el Departamento de Seguridad del Metro de Caracas, con la Policía Nacional y también la Policía de Caracas. Para mayor información, escuchamos entonces declaraciones del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, hemos estado aquí desarrollando una reunión con el Ministro de Transporte para abordar varios temas relativos a la seguridad ciudadana, en el que debemos necesariamente de trabajar en equipo. Pero antes de tocar los dos temas de la reunión, quiero informarle a las venezolanas y los venezolanos, que hoy en la Plaza Altamira, el Comando Regional 5 de la Guardia Nacional, capturó a cuatro menores de edad, entre 16 y 17 años, que portaban en sus bolsos bombas molotov, guantes de carnaza, máscaras antigas, clavos y todos los implementos propios de los, que hemos llamado los guarimberos, que tenían las intenciones con otro grupo de jóvenes de trancar avenidas en el este de Caracas, como parte de un intento fallido de volver a perturbar la paz de los venezolanos en el este de la ciudad. Nosotros tenemos equipos de inteligencia desplegados en la ciudad, monitoreando con la Guardia Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo, la Policía Nacional, el 6CPC, porque sabemos que hay un elemento por ahí, un movimiento que se llama Movimiento de Resistencia Venezuela, que ha tratado y está tratando de desplegar estos grupos en conjunto con gente de voluntad popular y otros grupos que ya tienen bastante experiencia en materia de la guarimba, pero no vamos a permitir que la ciudad vuelva a entrar en esta especie de caos en el que intentaron involucrarnos en los primeros meses de este año. Entonces, bueno, es importante que lo sepan, uno de estos jóvenes es reincidente, serán presentados ante los tribunales y los fiscales en las horas subsiguientes y, bueno, ya serán los tribunales los que decidan el destino de estos muchachos. Uno de ellos tenía porciones de droga en su bolso. También serán llamados los representantes de estos jóvenes y, bueno, vendrá una investigación para ver quién está ordenando que estos menores de edad vayan a perturbar la paz de los caraqueños. La reunión que desarrollamos el ministro Jaiman con todo su equipo del Metro de Caracas relativo a la seguridad del sistema Metro y los cuerpos de seguridad adscritos al Ministerio de Relaciones Interiores y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue para tratar el tema de la seguridad de las estaciones del Metro en la Gran Caracas. Hemos visto en los últimos días noticias de algunos incidentes y delitos que han ocurrido a las puertas del Metro y, en algunos casos, a lo interno de las estaciones del Metro. En ese sentido, revisamos las estadísticas, hicimos una apreciación de la situación que nos permitió observar que hay un crecimiento de usuarios en el Metro en los últimos dos años aproximado al 25%. Estamos transportando aproximadamente, según las cifras que aporta Jaiman, 2.200.000 personas diarias, lo que es un número muy importante de ciudadanos que se desplazan por el sistema. Si a eso le sumamos que el sistema de transporte público se ha ido expandiendo de manera acelerada en los últimos dos años también, con la incorporación del bus Caracas, la expansión de Metrobús, el Metrocable, o sea, es un sistema de transporte público que se ha ido exponenciando en calidad y en cantidad y la cantidad de funcionarios policiales que tenemos para el sistema, para la seguridad del sistema, que son apenas 360 funcionarios, no se da abasto para asegurar esas estaciones. En la cuenta que hemos sacado hoy, para poder tener seguridad permanente en todas las estaciones del Metro, se necesitan aproximadamente 1.000 policías nacionales para asumir el servicio de seguridad del Metro de Caracas. En tal sentido, las próximas graduaciones de funcionarios de la Policía Nacional, para el mes de diciembre, pudiésemos ya contar con los 1.000 funcionarios policiales para cubrir de la mejor manera todas las estaciones del Metro. Como no podemos esperar de aquí que se gradúen todos los policías nacionales a diciembre para mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios de este importante medio de transporte, vamos a tomar las siguientes medidas. En primer lugar, hemos asignado ese eje del Metro, esa línea que va desde la rinconada hasta Ciudad Universitaria, la va a cubrir la policía militar, tanto las estaciones del Metro como los puntos de control a las afueras de las estaciones en el marco del plan Patria Segura. Ya nosotros habíamos recogido de alguna manera parte de las unidades del Ejército que están participando en Patria Segura porque el patrullaje inteligente nos permitió redistribuir la fuerza. Bueno, esa fuerza que hemos descansado por un tiempo retomará Patria Segura ahora en ese eje de las estaciones del Metro. También la estación más grande que tenemos en la ciudad y de mayor confluencia, de convergencia, mayor cantidad de personas, que es la estación Plaza Venezuela, será asegurada por el Comando Regional de la Guardia Número 5, será asignada a la Guardia Nacional. Este es exclusivamente esa estación. El sistema Bus Caracas, que se mueve en el centro de la ciudad, quedará asignado a la Policía de Caracas, tanto para trabajar el tema del respeto a la vía exclusiva que se ha creado para el Bus Caracas, como para la seguridad de las estaciones que hay en todo el trayecto. Y el ahorro que nos permite de recursos humanos, de funcionarios, el asumir todas estas estaciones con otros cuerpos de seguridad, la Policía Nacional le permitirá reforzar el resto de las estaciones del Metro de Caracas. Aunado a esto, se está diseñando también que las estaciones del Metro en muchas ocasiones sirvan de punto pivote o de punto de encuentro del patrullaje inteligente. O sea, que como cada estación de esas está incluida en un cuadrante, bueno, donde hay una estación del Metro va a ser un punto permanente de paso del patrullaje del cuadrante y entonces habrá un encuentro permanente entre el que está patrullando y el funcionario que está en la estación del Metro para reforzar la seguridad, sobre todo en las horas pico, donde mayor gente, mayor cantidad de personas circulan a través del sistema. También asistió a la reunión el director de Tecnología del Ministerio de Relaciones Interiores porque ya sabemos que el sistema de monitoreo de asistencia, BEN 911, que ya inauguraremos ya full chola, full equipo, en el mes de agosto para el municipio de Chacao y el municipio de Sucre, va a reforzar el sistema de cámaras interno y externo del Metro de Caracas. Ha colocado ya 30 cámaras en el Metrobús y todos los autobuses que ha traído el Ministerio de Transporte cuentan ya con cámaras que van a ser sumadas al sistema de monitoreo y asistencia. En las estaciones del Metro colocaremos una cámara que tiene el sistema de detección de personas solicitadas por el estudio biométrico, la detección biométrica del sistema para que cuando una persona que haya cometido delito esté solicitada en el sistema CIPOL ingrese a la estación del Metro, sobre todo vamos a arrancar con Chacao y Sucre, todo ese eje del Metro que va desde Chacao hasta Palo Verde, las personas solicitadas que ingresen y sean detectadas por la cámara, inmediatamente el sistema podrá lanzar la alarma para su respectiva captura. Y vamos a divulgar con apoyo del Ministro Jaimán y Presidente del Metro la información sobre los cuadrantes en todas las estaciones del Metro de manera que los usuarios de este sistema, de este importante servicio puedan conocer siempre que estén en una estación del Metro en qué cuadrantes se encuentran y a qué número deben llamar desde ese momento que están en el Metro de Caracas. Esas son las medidas que temporalmente vamos a tomar hasta el mes de diciembre para que en diciembre la Policía Nacional con las nuevas graduaciones que están previstas de aquí a esa fecha asuma con mil funcionarios la seguridad completa de las estaciones del Metro. Igualmente, la empresa Corpo Cervica adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores colocará en los cuartos técnicos, ¿se llama así, no? Son cinco cuartos técnicos que van del Metro de los Teques a las adjuntas vigilantes de esa empresa para asegurar los bienes del Metro que reposan en esos cuartos técnicos y que a veces afectan el funcionamiento del sistema. También asignaremos a la Policía de Huaycaipuro la seguridad de las tres estaciones de los Teques de manera que tengan un servicio permanente de tres o cuatro funcionarios por estación. Creo que con estas medidas de que al mes de diciembre podemos ir asegurando el sistema asegurando a los usuarios la tranquilidad en el Metro y cumpliendo pues la labor para la cual nosotros existimos. Y el tercer punto de la reunión o el segundo punto de la reunión y tercer punto de información es que hemos creado un equipo mixto una comisión mixta multidisciplinaria dirigida por el presidente del INTT para a partir de este lunes iniciar inspecciones en todas las empresas de transporte interurbano dado pues que había un incremento en los accidentes de tránsito y bueno, sabemos que se aproxima la época de vacaciones a partir del primero de agosto y indudablemente se incrementa el número de autobuses de vehículos de transporte público desplazándose entre las distintas ciudades del país. Esa comisión técnica, ese equipo técnico que va a nombrar el Ministerio de Relaciones Interiores para empezar las inspecciones a partir del lunes estará conformado por funcionarios del Ministerio de Transporte funcionarios del INTT funcionarios de la Policía Nacional del Ministerio Público y del Ministerio del Trabajo para revisar las condiciones de trabajo de los conductores, los contratos de los conductores las condiciones de los vehículos y de esta manera y preventivamente antes del primero de agosto tomar acciones que nos ayuden a reducir el número de accidentes. Estas son las informaciones que tenemos para todas y para todos yo le doy la palabra al Ministro Jaiman Ertrudy que pueda reforzar el tema de la seguridad en el metro de Caracas. Adelante. Puede apreciar. La ruedita camino. Gracias, Miguel. Bien, buenas tardes. En efecto, estamos tomando medidas de vigilancia y de seguridad en todas las instalaciones en el metro de Caracas desde una visión compartida en tanto los organismos prestadores del servicio de seguridad como de quienes nos compete desarrollar la prestación del servicio propiamente dicho en el metro de Caracas pero también en la visión de involucrar a nuestros usuarios quienes en definitiva tienen un rol muy importante que jugar tanto en el cumplimiento de las disposiciones y normativas propias del metro de Caracas como desde el punto de vista de la actitud de veeduría activa ciudadana ante situaciones que eventualmente puedan trastocar el normal de ese envolvimiento del metro. Medidas simples como las que tienen que ver con el estar alertas con sus pertenencias al momento de ingresar a una estación del metro de Caracas. Medidas simples que tienen que ver con el estar observantes permanentemente del comportamiento del resto de los usuarios y de los llamados que permanentemente hacemos a través de los parlantes del sistema cuando se presenta alguna situación o la denuncia a tiempo de situaciones al margen de la normalidad que eventualmente puedan estar configurándose pueden en buena medida contribuir a que la acción efectiva de los organismos de seguridad del estado tanto como el personal operativo del metro de Caracas sea mucho más efectivo. Nosotros hemos instalado más de 2.300 cámaras en todo el sistema metro de Caracas. Cámaras que ahora mismo estamos interlazando con el sistema de monitoreo CIMA que adelanta el... Se va a llamar BEN 911. Y esto lo venimos haciendo para seguir reforzando las medidas de blindaje del acorazado de protección de las instalaciones que se bien se ven efectivamente trastocada tanto por situaciones delictivas que se presentan a nivel de hurtos o de robos como también por amenazas de factores externos que buscan alterar el normal desenvolvimiento del metro de Caracas. Recientemente oíamos una denuncia pública que hacía el propio José Vicente Rangel en su programa donde indicaba que tenían elementos que les había llegado en cuanto a las pretensiones de algunos grupos organizados por atentar contra las propias instalaciones del metro de Caracas bueno esa información se ha digerido suficientemente en esta reunión desde hace algún tiempo tenemos esa información y la estamos dando el tratamiento adecuado días atrás hubo un incidente que nos llamó la atención que la pudiéramos tipificar como un ensayo bien intencionado de parte de los grupos desestabilizadores con una bomba lagrimógena que fue dejada en el andén de la estación Plaza Venezuela como sabemos la estación más concurrida del metro de Caracas esa bomba lagrimógeno estaba comenzando a reaccionar y afortunadamente la actuación oportuna de nuestros operadores logró sacarla del lugar a tiempo antes de que el humo se propagara y se generara una estampida que pudiera eventualmente significar bueno una tragedia desde el punto de vista de la seguridad de las personas si está pasando un tren en ese momento y la gente está en una situación de desesperación por los efectos del gas bien pudieran hasta caer en la vía y provocarse una tragedia de proporciones inimaginables de tal manera de que son múltiples como decía los factores que intervienen en la muy viva y dinámica realidad que a diario vive el metro de caracas y que todas tienen que ser atendidas de una visión integral el metro de caracas como política de la revolución bolivariana ha sufrido un incremento importantísimo desde el punto de vista de la incorporación de nuevos usuarios a través de la expansión de su sistema bien lo decía el ministro Rodríguez Torres más de un 25% de incremento en la demanda del servicio representa un desafío mayor a la hora de atender el conglomerado de personas que sobre todo en las horas pico demandan el servicio del metro de caracas es parte de la política de inclusión de la revolución bolivariana que demanda también el acompañamiento de otras acciones de estado tanto como lo que estamos desarrollando a nivel de la expansión del servicio de transporte público superficial revisamos que ya en 21 estados del país hemos desplegado en no menos de 62 ciudades sistemas de transporte tipo metrobús y estamos movilizando diariamente a más de un millón doscientas mil personas bueno esos autobuses que están desplegados de la última tecnología que tienen sistema de cámara se incorporan a el despliegue de patria segura y tienen que ser sistemas de transporte seguros que transiten en rutas que se conviertan en corredores seguros y para ello los planes que estamos diseñando dan cuenta de la eficacia porque desde el momento en que se empezó a masificar este servicio de sistema de buses y de trans así llamado bueno son ínfimos la ocurrencia de situaciones delictivas que se han registrado a lo largo y ancho de más de estas 60 ciudades importantes del país son acciones que se emprenden que sin lugar a duda comportan un desafío muy complejo pero que la acción decidida del organismo del estado tanto de seguridad del estado como los prestadores de servicios permitirán que el usuario que es el que finalmente se beneficia con la prestación de servicios lo haga de una manera tanto confortable como con precios justos como de forma segura el dispositivo de seguridad que hemos diseñado y que vamos a aplicar el dispositivo de seguridad va a estar instalado a partir del lunes a las 5 de la mañana este dispositivo que hemos diseñado el día de hoy y repito un dispositivo temporal desde el lunes a las 5 de la mañana hasta el 15 de diciembre que esperamos pues que la policía nacional ya tenga sus mil funcionarios para abordar todo el sistema metro de Caracas si hay alguna pregunta algún periodista Ministro si que quiero preguntarle Ministro Armada hace a las 2 de la tarde se refirió sobre unos nuevos planes de seguridad que se están instalando en este momento en torno a lo que es las emergencias de los hospitales si tienen ustedes entonces alguna ya estrategia si ya hay varios cuerpos policiales que tienen asignado un servicio la policía de Caracas la policía nacional inclusive la guardia servicios de seguridad sobre todo en las emergencias de los hospitales que es donde normalmente ocurren mayores impases mayores situaciones nos falta resolver el tema del hospital universitario habíamos convocado para hoy a la rectora de la universidad central y al director del hospital le hicimos una invitación a reunirnos pero nos informaron que la rectora se encuentra en el exterior queremos que regrese conversaremos con ella y trataremos de hacerle entender la necesidad de que los cuerpos de seguridad puedan estar en la universidad yo soy de los que cree fervientemente de que dos patrullas y dos motos patrullando entre la universidad para bien de los estudiantes de los trabajadores de los profesores más una seguridad en el hospital no le hace ningún tipo de efecto a la autonomía universitaria ese es nuestro criterio así se lo haremos ver a la rectora de la universidad central inclusive tenemos los instrumentos legales que así lo avalan y así lo señalan pero bueno ya esperaremos estar sentados con ella discutirlo y tomar decisiones para poder darle seguridad no solamente al hospital universitario sino a todo el campo universitario de la universidad central que sin duda alguna requiere presencia de seguridad a lo interno pero en estos días antier pusieron un en un aparato explosivo de estos que llaman de fabricación casera con panfletos en un baño nosotros tenemos identificado a los responsables de esa actividad se lo alertamos con tiempo inclusive a los vicerrectores dado que no estaba la rectora aquí le dijimos en los baños de la universidad van a colocarle unos artefactos explosivos alerten a su vigilante para que observen quienes son informen y procedamos no nos informaron nada pero nosotros ya sabemos quienes son estamos profundizando la investigación para en los próximos días tomar las acciones correspondientes a través del ministerio público para presentarlo ante los tribunales gracias escuchamos entonces declaraciones del ministro del poder popular para relaciones interiores justicipadas Miguel Rodríguez Torres al igual que el ministro de transporte terrestre de Manuel Trudy quien nos ha dado en esta reunión en este trabajo conjunto que se está realizando con los diferentes cuerpos de seguridad y también el cuerpo del departamento de seguridad del metro de Caracas para detallar cuáles son las problemáticas que se están presentando y así reparar las diferentes debilidades que presente este sistema de transporte masivo esta es la información que manejamos y con esta retornamos al estudio contigo Daniel adelante con esta retornamos con la retornamos